Música Que tal amigos de Pasión Móvil Bueno pues ahora estamos con el LG Headwatch Urbane Este es otro de los pilares que se presentaron en Mobile World Congress 2015 Pues básicamente estamos hablando del LG Headwatch R Que ya habíamos conocido a través de videos y fotografías desde hace meses del año pasado Pero en esta ocasión LG ha refrescado la marca, el concepto Pero ahora con un dispositivo que pues prácticamente es de lujo Les puedo decir que la sensación es extremadamente de solidez Realmente uno pues en el historial de dispositivos de Samsung, perdón de LG Uno no esperaría ver algo como esto Sin embargo la verdad es que LG mejoró mucho el diseño del LG Headwatch R Y ahora con este dispositivo A mi me gusta más la otra versión, la que es como plateada Si bien la versión dorada no está nada mal Y pues cabe destacar que obviamente estamos frente a un smartwatch En todas las de la regla, la ley Aunque hay que considerar que obviamente no encontramos ninguna mejora sustancial de hardware Con la excepción de que obviamente pues este dispositivo Está encapsulado digamos en una carcasa mucho más premium Y que la verdad luce muy muy bien Como pueden ver el tamaño pues es ligeramente más grande que un reloj tradicional Pero tampoco luce demasiado mal Y la verdad es que se antoja mucho como dispositivo Así que bueno amigos pues esto es el LG Headwatch Urbane Aquí en Pasión Móvil Seguimos con la cobertura del Mobile World Congress 2015